Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita y a un nuevo vídeo de Dulce Navidad. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a preparar un ponche. Esta receta es más una bebida que un postre, es algo así como un licor de huevo, lleva alcohol. Yo lo he preparado con ron, se puede preparar con otra bebida alcohólica también. En la lista de ingredientes les voy a dar algunas otras opciones para que si no tienen ron o no les gusta, lo puedan preparar con otra bebida alcohólica o pueden simplemente obviarlo y hacerlo sin alcohol, que también queda muy bien, queda algo así como una crema, como una leche medio espesita, es como un licor de huevo realmente, es muy rica y es muy fácil de hacer. Así que espero que les guste y los dejo acá en el vídeo. Para preparar esta receta vamos a necesitar 125 ml de leche, 125 ml de crema o nata, 50 gramos de azúcar, 2 yemas, 30 ml de ron que puede ser blanco o añejo o bien puedes utilizar brandy o whisky también, una cucharadita de vainilla en esencia o en pasta y media cucharadita de canela en polvo. Comenzamos mezclando la leche junto con la nata o crema, la esencia de vainilla y la canela. Y lo vamos a llevar a calentar, puede ser en el microondas o directamente al fuego, es simplemente calentarlo muy bien para luego mezclarlo con los huevos. Por otro lado colocamos en un bowl las yemas junto con el azúcar y lo vamos a batir con una batidora eléctrica de varillas hasta lograr una consistencia cremosa y blanquecina, es decir, vamos a blanquear las yemas. Una vez que tengamos las yemas blanqueadas le vamos a agregar la leche que habíamos calentado previamente y la vamos a agregar con un colador y lo mezclamos muy bien para luego pasarlo nuevamente al cazo y llevarlo al fuego. Llevamos el cazo o la olla a fuego directo a temperatura media y lo revolvemos constantemente para que no se queme. Una vez que comience a hervir lo dejamos en el fuego un minuto más aproximadamente siempre revolviendo para que se termine de cocinar. Pasado este tiempo lo retiramos del fuego y lo dejamos que se entibie. Una vez que nuestra crema se haya entibiado le vamos a agregar el ron o la bebida alcohólica que hayamos elegido, lo mezclamos muy bien y lo vamos a volcar dentro de la copa o el vaso donde lo vamos a servir. Pensé que me alcanzaría para dos pero las copas eran bastante grandes así que entró todo solo en una. Cubrimos las copas con film y las llevamos a la nevera de 6 a 8 horas aproximadamente para que estén bien bien frías y luego ya podemos decorarlas con crema chantilly y un poco de canela. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta receta y que se animen a prepararla. Si aún no están suscritos al canal los invito a que lo hagan y leen un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia lo pueden hacer abajo en los comentarios o bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook y bueno nos vemos mañana en un nuevo vídeo de Dulce Navidad. Chau!